En el año 2006, la selección chilena dirigida por Nelson Acosta emprendió una gira por Europa para medirse con el equipo de respetable jerarquía como Irlanda y Costa de Martín. Sin embargo, de los partidos quedó poco en el recuerdo. En la capital irlandesa, tres mujeres fueron sorprendidas en la habitación de Mark González, quien estaba acompañado por Reinaldo Navia cerca de las 2 de la mañana. El mismo técnico, Nelson Acosta, contó cómo fue la situación y agregó que hubo alcohol. El propio Mark González excusó que eran unas chicas que les estaban pidiendo autógrafos. Una imagen desacostumbrada para los que representan los mundiales juveniles fue la que se vivió una vez concluida la semifinal en la que los chicos chilenos cayeron ante los argentinos. El árbitro alemán del encuentro debió retirarse del campo de juego en el medio de la lluvia de proyectiles que partían del gran número de chilenos que observaron el partido. La policía local intentó identificar a los revoltosos, pero en ese momento los futbolistas fueron en defensa de sus compatriotas. Luego, el caos se apoderó de la escena y como resultado final, 14 integrantes del plantel fueron detenidos. En la Copa América de Venezuela 2007, Jorge Valdivia, Jorge Vargas, Pablo Contreras, Reinaldo Navia, Rodrigo Tello, Álvaro Ormeño salieron a festejar el pase a los cuartos de final. En el regreso al hotel, en sus cuartos, se habló de que algunos, por estado crítico de alcoholismo, rompieron muebles y arrojaron porciones de pizza a las paredes. Ya en el comedor del hotel, los jugadores comenzaron a pedir el desayuno a las 6 de la mañana, cuando el servicio comenzaba a las 9. Finalmente, en los cuartos, Chile cayó 6 a 1 con Brasil y quedó afuera de la Copa América. El día que La Roja debutaba en las eliminatorias mundialistas a Brasil 2014, un periódico de Chile reveló que Jorge Valdivia y Jan Bozajuru fueron vistos 72 horas antes del encuentro en estado de ebriedad. Eran cerca de las 9 de la mañana, horas antes del primer entrenamiento de La Roja en el Juan Pinto Durán. Luego de lo acontecido, la selección argentina goleó a Chile 4 a 1. A solo dos días del importante choque, con Uruguay por las eliminatorias a Brasil 2014, se informó que cinco jugadores del plantel superior fueron desafectados por Claudio Borghi tras llegar 45 minutos tarde a la concentración. Se trataba de Jorge Valdivia, Arturo Vidal, Jan Bozajur, Carlos Carmona y Gonzalo Jara, que argumentaron haber ido a un bautismo, donde procedieron al ritual religioso de beber vino. Tiempo más tarde, los jugadores enviaron comunicados por separado, pidiendo disculpas al plantel y a la gente. Una nueva polémica rodea a la selección chilena en pleno proceso clasificatorio, luego de que se diera a conocer una salida nocturna de Gary Medel y Eduardo Vargas, quien fueron vistos en una disco a las 4 de la mañana. Lo cierto es que La Roja tenía el miércoles por la tarde libre y a la mañana debía presentarse en el predio para grabar una publicidad. Sin embargo, ninguno de los dos jugadores llegó a la filmación. Lo cierto es que la noticia caló hondo en el Juan Pinto Durán, por lo que el entrenador Claudio Borghi decidió marginarlos del encuentro del sábado ante Venezuela.